Bueno y para conocer más de cerca y ahondar desde la perspectiva política en todo esto que tiene que ver con esa fuente vamos a conversar desde ese lado del estudio con Michelle Chinchilla, ella es precisamente analista del área política y nos acompaña gentilmente. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias por la invitación. Es un placer recibirla. Bueno, vamos a comenzar con la génesis, valga la redundancia, con la intención de que un presidente se reúna con sus tres antecesores. Al principio se habló solamente, como lo decía la información, del expresidente Oscar Arias por el peso político y económico que tienen en Costa Rica, porque su opinión es valedera, fue dos veces presidente, además de premio Nobel de la Paz, una trayectoria importante. Sin embargo, luego vinieron dos más, Abel Pacheco y Laura Chinchilla. Le pregunto a usted, precisamente, ¿por qué reunirse con tres exmandatarios, los tres que le han antecedido inmediatamente? ¿Es tan importante la opinión de ellos o hay algún otro trasfondo ahí? Bueno, en un país democrático, tener el diálogo abierto entre el gobierno y los principales actores políticos, eso es sano, eso se ve bien. Sin embargo, en este caso hay cierta incoherencia o ciertos elementos que no calzan mucho, porque parece que lo está haciendo de una forma reactiva y tardía. Es decir, el tema fiscal es un tema que se viene hablando desde el gobierno pasado como urgente. Sin embargo, en campaña del presidente Solís no mostró interés en generar diálogo ni propuestas concretas para empezar a abordar el tema fiscal. A pesar de que el gobierno pasado había avanzado muchísimo en la ruta hacia un equilibrio fiscal. Entonces, cuando uno recuerda la campaña del presidente y lo ve ahora tan urgido de generar estos espacios de diálogo, entonces entra la duda de por qué ahora sí y antes no. Bueno, al parecer el presidente se dio cuenta que la situación fiscal no puede esperar más y entonces decide empezar a generar espacios de diálogo para poder empezar a generar algún tipo de negociación. Sin embargo, es un poco contradictorio porque se nota que no es una estrategia integral que viene pensada y calculada desde el principio del gobierno. Porque si eso fuese así, además de generar diálogo con actores políticos, genera diálogo en la Asamblea Legislativa. Entonces, aborda la situación desde una perspectiva global e integral en donde influye varios criterios. El hecho de que los expresidentes y en este caso liberacionistas, inclusive se reunió con el presidente del partido, José María Figueres, tengan un diálogo sobre el tema fiscal, no significa que eso va a incidir directamente en la posición de los diputados y las diputadas. Sin embargo, por ejemplo, señora Chinchilla, a la salida de la reunión con el expresidente Oscar Arias hubo un compromiso por parte del exmandatario de mediar, de influir, de convencer, si se quiere, al movimiento libertario, corrijo, al Partido Liberación Nacional presente en la Asamblea para poder impulsar esa reforma. Es decir, según lo que usted me está diciendo, hay cierta improvisación en cuanto a la agenda presidencial para las reuniones con esos tres que le han antecedido y lo que podemos también referir, corríjame si me estoy equivocando, es entonces, se está solicitando ayuda, un diálogo que es perfectamente permisible para poder persuadir a los diputados de que aprueben la reforma fiscal urgente. Claro, es decir, los diputados de Liberación Nacional no ocupan que los convenzan de la importancia de una reforma fiscal. Eso ya se sabe. De hecho, el gobierno pasado la logró sacar en primer debate en el plenario, se la trajo abajo en la sala constitucional, pero eso es algo que se sabe que urge. El tema aquí es el cómo se dice el mensaje. Es decir, el presidente Solís no solamente tiene que decir que algo es verdad, sino tiene que demostrar que es verdad. Un poco lo que decía la expresidenta, que quizás el mensaje llegó un poco tarde. Exacto, y tiene que haber señales claras. Si por un lado se está impulsando un plan fiscal hasta más de año y medio después de asumir el gobierno, después de un mensaje completamente distinto en campaña y a principio de año, ahí no se está demostrando que la verdad es verdad. Ahí se está demostrando que simplemente realmente es una urgencia que, como decimos aquí, la escogió tarde. Si hubiese habido una estrategia más clara, no hubiese habido, por ejemplo, tanta contradicción entre el ministro de Hacienda, Elio Fallas, y el presidente de los primeros 100 días de gobierno. ¿Usted cree que el presidente o la administración Solís Rivera no desconocía la magnitud, digamos, de la complejidad fiscal que tiene el país, hasta después de un año se dieron cuenta de qué es lo que está pasando y es ahora entonces el momento de reaccionar y no prevenir? Yo creo que sí, porque es decir, todo el mundo lo sabía, sin embargo, en campaña lo tomaron... El tema fiscal es un tema poco atractivo políticamente. Por eso la señora Chinchilla, la expresidenta, le decía que había que entrarle al tema y asumir el costo político de tener que liderar un proceso como estos. En campaña fue pura alegría y entonces trataron de obviar el tema pesado. Tanto así que no era, digamos, estas reuniones no son como para informarse sobre lo que está pasando ni lo que hay que hacer, porque el gobierno pasado dejó avanzada una ruta de estabilización fiscal... Que se perdió. Que se perdió, se quedó engavetada, se quedó en las computadoras, que inclusive no es de ocurrencia, es que son directrices o recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Hay un tema que me llama la atención, señora Chinchilla, tiene que ver con los lugares donde se realizó las reuniones, las tres residencias de los tres expresidentes. ¿Eso es normal o tenía que haber sido al revés? ¿Por qué fue en casa de los tres antecesores a Luis Guillermo Solís y no fue en la oficina del presidente Luis Guillermo Solís en casa presidencial? ¿Eso tiene una connotación más allá de amistad y fraternidad? Bueno, eso a nivel de comunicación política lo que denota es que fue un buen manejo de comunicación política porque se supone que el presidente es el que tiene el máximo cargo jerárquico, ¿verdad? Que recibe a personas para generar diálogo. Sin embargo, lo hicieron al revés. ¿Por qué? Porque precisamente lo que le he venido comentando, parte de la premura y del efecto de reacción frente al tema de urgencia es que se decide buscar aliados o socios que puedan contribuir de alguna forma en la Asamblea Legislativa. Esa es más o menos la estrategia, digamos, reactiva de fondo que hay en esto. Si hubiese sido una estrategia pensada y calculada, entonces se establecen las reglas del juego en la mesa de una manera distinta. Pero eso sería, digamos así, en el tanto y hubiesen habido otro tipo de señales más contundentes de que Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, quiere realmente una reforma fiscal. Y entonces hubiese buscado insumos antes de asumir el mandato. El primero de mayo hubiese buscado los insumos que ya estaban hechos para empezar a trazar una hoja de ruta. Y entonces ahí sí abre el diálogo con los líderes políticos, abre diálogo en la Asamblea Legislativa, pero es muy curioso porque se nota, digamos, que van al día con la resolución de los problemas. Sí, que no hay una agenda, digamos, preparada. Por lo menos eso es lo que se vislumbra. Exacto. Casi no tengo tiempo, señora Chinchilla, pero quisiera aprovechar lo último que me queda para preguntarle. ¿Usted cree que el presidente Solís realmente creyó ganar esas elecciones en segunda vuelta? O sea, ¿él se vio con la banda presidencial pues en su momento? Yo creo que haber pasado de un 4.5% del margen de error a ser presidente de la República, ellos no se lo creían. Se lo empezaron a creer cuando llegaron a la primera ronda y quedaron de primeros. Ahí realmente creo yo que se metió en el personaje de presidente. Tanto es así que a esa fecha no tenían un equipo de gobierno completo ni tenían su plan de gobierno listo. También, bueno, llama la atención ahora lo que va a pasar con todo esto. Ya hubo tres reuniones. Por cierto, ¿por qué se escogió Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla? Porque en el caso de Oscar Arias, ya lo habíamos dicho, hay una presencia política importante, es una figura política destacada en Costa Rica. No quiere decir que los otros expresidentes no sean importantes, pero ¿por qué Abel Pacheco y Laura Chinchilla? Bueno, recordemos que Abel Pacheco le dio la adhesión a Luis Guillermo Solís en campaña y se suponía un aliado, digamos, especial del gobierno y don Abel Pacheco tuvo mucha acogida en Costa Rica porque fue un señor que quisieron mucho a pesar de su gobierno, que no lo vamos a evaluar ahora. Pero tenía, digamos, una buena imagen con él. Cuando se reúne con él, más bien el expresidente Pacheco le dice que está decepcionado de él y creyó que iba a ser un gobierno diferente. Creyó que iban a haber señales diferentes y especialmente creyó que iba a haber más capacidad de diálogo del gobierno en la Asamblea Legislativa hacia el resto de las fracciones. Y eso, hasta la fecha, eso no ha pasado. Y bueno, una última inquietud que tengo. ¿Qué va a pasar con Costa Rica luego de todo esto? Si el presidente Solís no logra esa anhelada, requerida, urgente, reforma fiscal para su país, estamos hablando que es un país que tiene el Producto Interno Bruto en un amplio porcentaje comprometido por una deuda, es más el dinero que sale que el que entra, entonces, ¿qué pasa si llega 2018 y la administración Solís Rivera no logra en la Asamblea? Porque lo que están poniendo los diputados además como condición para aprobar eso es que se disminuye el gasto público y que el gobierno dé fe de que está dispuesto a sacrificar dinero de las arcas públicas para poder lograr eso. ¿Qué pasa si esa condición no se logra en 2018? Bueno, es bastante peligroso, especialmente porque los disparadores del gasto van a seguir aumentando año con año y un mayor disparador del gasto en el presupuesto es los salarios. ¿Y qué se traduce eso a la gente que nos está viendo? El costarricense a pie, ¿qué va a pasar? ¿Va a ganar menos dinero? ¿No le va a alcanzar la plata para ir al supermercado? ¿Cómo se afecta a la ciudadanía con este tema de déficit fiscal? Bueno, lo que significa es que vamos a estar gastando más de lo que estamos ganando, básicamente, y eso va a generar un aumento de la deuda. Y eso significa que el presupuesto va a tener que recortarse en programas sociales para poder destinarse a pago de intereses y de deuda porque estamos pidiendo... ¿Cómo está pasando ahorita? Exacto, pero en números muchísimo mayores. Estamos ahorita pidiendo plata prestada para pagar la plata prestada que ya pedimos. Es una deuda cíclica. Es como que cuando alguien financia sus tarjetas de crédito con un préstamo en un banco. Y entonces las cancela, pero las sigue usando, entonces ahora tiene la deuda del banco nuevo más la deuda de las tarjetas. Y ahí sigue el ciclo. Entonces, básicamente, el recorte va a ir siempre por los lados más flacos, que es el tema social. En este presupuesto se proyecta recortar, por ejemplo, presupuesto en temas carcelarios. Eso es un tema que hay que ver con atención. Porque hay un hacinamiento en el país que hay que resolver. Exactamente. Y además está el tema del deporte, que se le está recortando, se le está recortando a cultura y se le está recortando a los temas más sensibles. Claro. Y que son, digamos, estratos sobre los cuales un país ve su desarrollo, la cultura, el deporte. Exactamente. Y la comunidad penitenciaria que tiene que resarcirse ese daño social. Exacto. Bueno, esperemos que esta situación, digamos, pueda seguir su curso hacia un final feliz. Estaremos atentos a lo que ocurra, si hay otras reuniones o no. Le agradecemos a usted normalmente que haya venido con nosotros y conocer un poco su perspectiva, porque son palabras sencillas y claves para entender. Muchas gracias por la invitación y para servirles. Muchas gracias a usted. Claro, encantado. Despedimos desde nuestros estudios a Michelle Chinchilla. Ella es analista político y nos habla un poco acerca de su perspectiva con respecto a las reuniones del presidente Luis Guillermo Solís de Costa Rica con sus tres antecesores, con Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, a propósito de un tema fiscal urgente para ese país que no tiene, por lo menos hasta este momento, según los analistas, una luz al final del túnel en la Asamblea Legislativa costarricense. Vamos a una pausa. Es la primera en esta emisión estelar. Cuando regresemos más, acompáñanos. ¡Gracias! ¡Gracias!